Es Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Tuve que cruzar el puente, tuve que pararme al sol A esperar la buena suerte, a volver a entrar en calor Si vuelvo a sufrir, si me vuelvo a enamorar, tendré que andar con mastigo Y no creo que el destino ya esté escrito y por firma Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Si es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Tuve que dejar mi casa, renuncié a mi porvenir Atrapado en turbias aguas, tuve que vivir sin mí Desnudo y solo me sentí Caminé sin rumbo por las calles tan extrañas para mí Y miré en la nube, una colgada de los pisos altos Y sentir, es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Si, que es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Tuve que cruzar el puente, sentarme a descansar al sol Tuve que cruzar el puente, tuve que cruzar el puente Y es mejor sentir que vencer, sentir es mejor Es mejor sentir que vencer, sentir es mejor Es mejor sentir